Hola, un gran saludo para todos ustedes, nuevamente por acá Jesús Verdi, de Okeolo Batalá, director y fundador de la Iniciativa Igueros.com El día de hoy quiero conversar con todos ustedes unos minutos con respecto a un tema bastante importante dentro de los cultos afrocubanos y es la importancia de las hierbas y más que la importancia de su uso correcto. Obviamente las hierbas como energía vital de la naturaleza poseen una posición muy importante dentro de la gran mayoría de los cultos afrocubanos no solamente dentro de la regla de hoya, también dentro del espiritismo podemos utilizar en ocasiones las hierbas para obtener de la naturaleza esa energía vital, obtener de la naturaleza esa fuerza esa vitalidad que nos va a permitir resolver muchas veces las situaciones porque recordemos que todos nuestros cultos afrocubanos, por ejemplo el de la regla de ocha y fa están basados en el manejo de energías, cómo alineamos la energía, cómo la ponemos a funcionar cómo destrancamos la energía, cómo hacemos que las cosas fluyan, cómo propiciamos las cosas cómo logramos esa efectividad mediante el uso de obviamente las deidades pero también con algunos elementos naturales, en este caso las hierbas por lo tanto es muy importante el correcto uso de las hierbas en cada una de las situaciones ¿Por qué hago esta aclaratoria? esta aclaratoria la hago porque recientemente en redes sociales, cosa que me parece maravilloso se ha estado compartiendo una gran cantidad de información sobre pequeños trucos, pequeñas recomendaciones pequeñas obras, pequeños baños que podemos preparar con hierbas y eso me parece buenísimo porque los baños con hierbas siempre tienen muchas propiedades positivas algunos para limpiar, para quitar cosas, para alejar energías negativas y obviamente otros para atraer, para atraer cosas positivas, para llamar la abundancia, la prosperidad la salud, la felicidad, todo este tipo de cosas por lo tanto yo soy el primero que digo y comparto que el uso de las hierbas es muy importante y mientras más conozcamos de las hierbas pues mucho mejor en este sentido me permito recomendarles un librito que se llama El Herbolario Tropical de un señor hindú llamado Bhat Keshava o Keshava Bhat, una cosa así recuerden que tengo hecho Bhatala y a veces las cosas no están muy claras en mi cabeza pero sí sé que el libro se llama El Herbolario Tropical se los recomiendo altamente es una colección de pócimas, infusiones, ungüentos, tratamientos con hierbas para todo lo que es la parte de salud con hierbas, El Herbolario Tropical de verdad que está excelente es un libro que vale la pena tener como consulta porque hay para dolores de piernas, para dolores de estómago, para dolores de cabeza para mejorar la respiración, para mejorar el sueño, para mejorar la digestión es increíble la cantidad de información que recopiló este señor de origen hindú con respecto al uso de las hierbas por lo tanto todo aquel que necesite realizar este tipo de funciones mira, buenísimo este material ahora, para la parte del manejo de energías dentro de los rituales afrocubanos nosotros los religiosos consagrados en Ocha y en Ifá realizamos Osain, realizamos Homiero esto se obtiene con la hierba aún en su estado natural en su estado original se procesa la hierba, se muere la hierba y se le extrae ese fluido vital que tiene la hierba y con otros procedimientos y unos cantos y unas cuestiones eso se convierte en Osain, se convierte en Homiero para mí no es lo mismo dentro de lo que yo he podido revisar los babalados hacen Osain, los santeros hacemos Homiero son dos cosas para mí diferentes, aunque muy similares, muy parecidas pero para mí una cosa es Osain y una cosa es Homiero y no estoy hablando de la Deidad Osain es el dueño de las hierbas estamos claros, está presente tanto en el Osain como en el Homiero pero para mí lo que fabrican los babalados se llama Osain y lo que hacemos nosotros los santeros se llama Homiero aunque parezcan lo mismo, tienen sus diferencias y sus condiciones ahí diferentes es mi opinión personal y se las comparto pero independientemente de esto lo que es importante es que ustedes estén en cuenta que cuando lo trabajamos nosotros los religiosos lo trabajamos con la hierba en estado natural con la energía original, sin modificar y a pesar de que se pudiese pensar que original es mejor o que sin modificar es mejor hay que tener cuidado porque esa energía de esas hierbas a pesar de que es mejor, a pesar de que está original a pesar de que no ha sido modificada es potente y en el caso de las personas que aún no están consagradas que aún no han pasado por un cuarto de santo que aún no tienen en su cuerpo la ceremonia de la Yoko Ocha o de la Cariocha o de la Coronación de Santo como lo quieran llamar en ocasiones esa energía primogénia es demasiado fuerte e inclusive lejos de ayudar lo que puede causar inconvenientes ¿por qué? porque es una energía natural es una energía pura es una energía que no ha sido modificada entonces parte de las recomendaciones de este video es que si ustedes van a trabajar o van a hacerse baños con hierbas y ustedes no han pasado por la ceremonia de Coronación de Santo no las hagan con las hierbas en estado natural porque a esa energía puede alterar en su cuerpo ciertas cosas que después los pueda poner a compromisos mayores entonces yo le recomiendo que si quiere hacer baños con hierbas y usted no ha pasado por el cuarto de santo usted no tiene santo coronado utilice las hervidas las mismas hierbas que usted va piensa moler o piensa estrujar colóquelas en un recipiente con agua póngalas a hervir y una vez que hiervan usted cuela eso y se baña con las aguas de esa hierba va a obtener la energía de esa hierba pero es una energía modificada es una energía procesada es una energía atenuada que le va a permitir bañarse sin correr el riesgo de activar otras cosas porque fíjense que la energía de las hierbas en su estado natural es tan tan fuerte que despierta la energía del santo en la piedra o sea agarramos un otá una piedra que tiene una energía latente allí todos sabemos que los santos residen en otase eso ya hoy en día no es ningún tabú ni ningún misterio todo el mundo lo sabe pero que pasa que cuando ese canto y ese baño de lo miero que nosotros preparamos lo religioso y ese y ese ripeo ese proceso de sacar esa energía pura y natural es capaz de activar la energía de una piedra que está allí latente entonces resulta que usted en su lerí y en su hará tiene también energía latente energía de su ángel de guarda es ese soplo de vida que Olofi nos puso entonces esa energía cruda esa energía originaria esa energía desde cero nos puede causar alteraciones inclusive se han documentado casos de personas que al ser expuestos a lo miero al poco tiempo tienen que coronar santo ¿por qué? porque su ori se activa su ori se despierta y dice yo quiero esto yo necesito el complemento que conforma la coronación de santo entonces tienen que tener mucho cuidado con esto ojo no estoy diciendo que no usen las hierbas las hierbas son buenísimas y yo soy el primero que recomiendo a todas las personas que consulto a veces baños con hierbas ¿para qué? para mejorar esos niveles de energía para espantar lo malo inclusive limpieza para las casas se pueden hacer muchas cosas con las hierbas pero siempre tengo la precaución de que si la persona no tiene santo coronado yo le digo use las hierbas hervidas póngalas a hervir para que obtenga ciertamente la esencia vital de esa hierba pero atenuada en un nivel en una condición que no va a generar ningún tipo de alteración a la orilla de la persona ¿me entiendes? pero entonces me preocupa que últimamente dentro de esta proliferación de información le dicen a los alellos le dicen a las personas que no han pasado por el cuarto de santo agarren las hierbas y rompanlas así con la mano y hagan el agüita no no hagan eso porque eso es eso es parte del humiero esa energía está cruda esa energía está fuerte esa energía está original no sé cómo decirlo es una energía demasiado potente para una persona que no ha pasado por el cuarto de santo cuando uno pasa por el cuarto de santo nuestra cabeza y nuestro cuerpo pasan por una serie de procesos ceremoniales que lo adaptan a esa energía después que usted corona santo usted se puede bañar con el humiero que le dé la gana como a usted le dé la gana de la forma que le dé la gana pero mientras tanto yo le recomiendo que se bañe con sus hierbitas hervidas para evitar ¿verdad? este tipo de situaciones en los rituales de espiritismo ¿verdad? los hermanos cuando bajan los seres cuando bajan a tierra que poseen al espiritista también hacen preparativos con hierba pero ellos en su sabiduría ¿verdad? lo acondicionan bien sea con tabaco bien sea con velas bien sea con aguardientes a veces ellos los hacen con sus mismas manos y este proceso prepara ¿verdad? esta infusión de hierbas que le van a dar a la persona durante la sesión espiritual ¿verdad? bien sea para que se bañe para que se la tome para lo que sea la preparan en el nivel que el espíritu que el hermano que está presente en ese momento sabe que le corresponde y no lo va a perjudicar pero el problema es que si usted toma una receta de internet agarra unas hierbas las ripea con su mano las rompe con su mano y le saca la energía vital y se lo coloca encima corre el riesgo de que alguna de esas hierbas pueda despertar alguna energía vital en usted pueda activar alguna energía vital en usted y empiece a sentirse mal empiece con dolores de estómago empiece con dolores de cabeza empiece con una angustia con un desasosiego con una situación y eso es producto de la activación de esa energía vital y solamente en ocasiones se logra calmar con la coronación de santo entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de las hierbas hay que saberlas usar de hecho eso es tan así que hay un refrán popular que dice no se meta brujo si no conoce la hierba ¿por qué? porque la hierba tiene sus cosas esto no es así tan sencillo como se pudiera ver tiene su misterio tiene su ciencia y como todo hay que estudiarlo hay que leerlo y hay que hacerlo de una forma segura entonces mi mejor recomendación para todos ustedes cuando vayan a utilizar hierbas si usted no ha pasado por el cuarto de santo no las use puras no las use crudas úselas con la debida cocción que va a obtener el mismo resultado le va a beneficiar igual pero de una forma segura y de una forma que no le va a alterar ni su orí ni su hará no le va a alterar su cuerpo entonces tomen esta pequeña precaución léanlo documentense entre la diferencia de una hierba cuando es ripiada por religiosos ¿verdad? que se convierte en homiero y una hierba cuando es cocida que es de una forma más segura como siempre no quiero despedir este video sin darle gracias a todos los administradores de la iniciativa ugoros.com que me ayudan a preparar este material quiero darle gracias a todos ustedes por ver estos videos como siempre si les ha gustado compártenlo denle manito arriba ¿verdad? y espero que nos veamos pronto en una próxima oportunidad le pido a mi padre Batalá que nos dé luz sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en este mundo muchísimas gracias por su tiempo y 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 Gracias por ver el video.